Román David Gómez Maestre, el guardia civil herido en acto de servicio el pasado 5 de octubre de 2013 en la localidad de Yuncos, ha recibido este sábado el título de hijo predilecto de Villa Sequilla, su localidad. Con todo el reconocimiento del mundo y con todo el merecimiento que le hacen los de su propia tierra. Siempre se dice que nadie es profeta en su tierra y Román ha sido profeta en su tierra. A propuesta de la alcaldesa, el Pleno del 22 de septiembre de 2014 aprobó por unanimidad el nombramiento de Román como hijo predilecto de este municipio toledano. Era lo que el pueblo quería y lo que los representantes locales estábamos dispuestos a hacer. Un reconocimiento, el mayor reconocimiento que Villa Sequilla puede hacer a un vecino de hijo predilecto. El subdelegado del gobierno en Toledo, José Julián Gregorio, también ha asistido al acto de nombramiento donde ha destacado el trabajo del guardia civil, como ejemplo, en la benemérita. Ha demostrado tener un valor fuera de común, demostrando en nuestra sociedad lo que es los valores más importantes, que es trabajar por los demás. A lo largo de su vida, Román ha recibido pareas con decoraciones como el instintivo de permanencia en el Servicio Rural de 2011, la felicitación anual al Mejor Servicio en 2013 o la medalla de oro del Ayuntamiento de Illescas. Pero tal vez esta es la más emotiva de todas ellas. Sí, es el primer momento que llegué al pueblo, la gente, los vecinos del pueblo se han arropado mucho conmigo, se han preocupado mucho por mí y la verdad que yo me siento muy orgulloso por ello, de pertenecer a este pueblo también. Vecinos y familiares apoyaron a este centro latente que simboliza el trabajo de todo un cuerpo como es el del guardia civil.